Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gianni, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como ya lo leen en el título de abajo, hoy voy a probar dulces mexicanos. Resulta que hace un tiempo, un amigo mío fue a México y me trajo unos dulces. La verdad, han estado guardados hace bastante tiempo, entonces no sé si aún están buenos o si ya no sirven. Les puedo asegurar que ni siquiera los he olido. La verdad es que físicamente se ven feos. Feos. Y no sé si me vayan a gustar, entonces vamos a comenzar con esto. Creo que debí traer una cubeta porque la verdad no sé si me gusten. He visto videos donde la gente o los odia, donde la gente casi vomita, donde la gente se enchila demasiado con esto. Por lo que he visto en videos, no se ven para nada, ricos. Vamos a empezar con esto. Ok, no sé por cuál comenzar, creo que voy a empezar por este. Lucas Mueca se llama esto. Mira, es que ni siquiera están llenos de polvo, ni siquiera los he destapado. Voy a destapar primero este. Ok. Vamos a quitar esto. Bien. Dice Lucas Muecas. O sea, no sé si ustedes lo alcancen a ver, es un Lucas Muecas. No sé. Dice, paleta de caramelo sabor a chamoy y chile en polvo. No tengo ni idea de que es chamoy. Sé que es chile, pero no tengo ni idea de que es chamoy. Bueno, vamos a ver cómo es esto. Wow. No huele nada rico. What the fuck? Y trae como un... Es como una chupetita y trae como un polvito adentro. No sé si esto vaya a estar rico. Se supone que lo tengo que chupar. Ok, este video se torna un poco raro. Es que no huele bien, no? ¿Sabe cómo salí limón? Ay, pero fuerte. Se supone que tengo que meter... Ok. Ay, mierda, ya regué esto. No importa, es el cojín de... De las pruebas. Creo que voy a traer una vasija, ya vuelvo. Ok, ya está la vasija rescatadora por si pasa algo. Que ya veo que va a pasar algo. Ya estoy viendo que va a pasar algo. Se supone que tengo que meter esto aquí. Lo siento. No, aquí tengo que mezclar esto aquí. Y tengo que chupar esto. Oye, no sabe mal. El polvito es como la chupeta, lo que no me gusta. El polvito no sabe mal. Está bien, le doy... Vamos a calificar esto de 1 a 10. En el dulzómetro de Jeanne. Con un... Por ser el primero, voy a ponerle unos 7. No es que esté feo, pero... No, porque es que esté muy rico. Vamos con el siguiente. Ok, el siguiente es Luca. ¿Otro Lucas? Dios mío, Lucas tiene el emporio de los dulces en México. Lucas Panzón, paleta de caramelo sabor sandía con salsa de chamoy. ¿Qué carajos es chamoy? ¿Cómo se destapa esto? A ver. Mmm. Mmm, ¿qué es esto? Se supone que lo tengo que chupar. Mmm, tiene un orificio en la mitad. Mmm. Mmm. Muy bien. Ah, es que Lizas. ¡Ah! ¡No, Mid-ダ-min, ¿qué asco? A ver. No, no, no. ¡Verdad! ¡Verdad! pero no esto tiene un cero hoy no sé cuál es el punto este vídeo si me tengo que enchilar o no porque este estúpido lucas panzón vamos a darme un 3 porque ni mierda sabe horrible aunque esto sabe horrible el líquido la verdad vamos a dar un 4 porque la sandía está como rica pero es que no 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 puedo con esto ok pasemos con el siguiente que es otro lucas muecas creo que es igual a este este no sé si les mostré el anterior es bueno el anterior era este por si no lo hayan visto si este es igual solo que de distinto sabor vamos a probar este la verdad no me trajo muchos metros unos pocos entonces lucas muecas paleta de caramelo sabor sandía con chile sabor y santa artificial sandía y este es con un sabor chamoy de pronto este sepa mejor hoy no sé si se aseguró no sé qué tan seguro sea comerme esto pero vamos a probarlo no no creo que este vídeo va a ser un fallo lo voy a intentar lo voy a intentar e e porque comen esto la gente de méxico come esto esto no es un dulce esto es un arma letal la verdad muchas gracias felipe por el detalle pero la verdad si alguien quiere estos dulces me puede dejar un mensajito abajo y yo se los mando vía inbox con mi saliva y todo no se los puedo mandar con mi saliva si quieren también para que los disgusten también vamos a pasar con un pelón pelo rico este nombre no me gusta para nada pelón pelo rico dulce enchilado sabor a tamarindo porque todo tiene tamarindo o yo quise o sandía o se ponen que esto porque los primos y salen y es el premio que comerme esto hola 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 Eso no es dulce Pero Lucas Yo creo que si este Lucas es igual a este Y a este estúpido panzón Esto va a estar horrible Lucas Gusano Tú eres Lucas panzón No pues si El multipersonalidades Lucas Gusano Lucas panzón ¿Qué sigue? ¿Lucas vagabundo? ¿Lucas drogadicto? No mames A ver Se supone que esto ¿Cómo se come? ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Ok, ok Se supone que esto es a chorros ¿No? ¡Oh! 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 No, ya no puedo con eso No No, eso también tiene un tres maldita sea El único que... ¿Cuál fue el primero que probé? Este El único... Era que estaba como... Y eso medio rico Uy, esperen Me queda este Rubalín Bisabor Dulce, cremoso, sabores Avellana y vainilla Esto es como una... Esto es como una nosita acá en Colombia Esto sí Esto sí es dulce A huevo ¡Un pinche once a esto! Te amo Esto sí Ok, es que no tengo palito Ni cuchara No venía nada Venía así Y bueno gente Espero les haya gustado mucho este video Recuerden que me pueden Dejar una manito arriba Si les gustó También recuerden que me pueden dejar En los comentarios Que video les gustaría ver No olviden seguirme En todas mis redes sociales Que son estas Que están apareciendo acá Me pueden ir a seguir en estas En estas En estas Son todas geniales Y bueno Nada Espero que les haya gustado mucho este video Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Y... Se cuidan muchísimo Les mando un beso Y un abrazo Y... Adiós Que estuve muy bien Adiós Wuuu Adiós